quiero enseñaros esto esto y esto ahora la de hoy esto lo voy a bajar a ver aquí lo tenéis vale los cuentos pongo un poquito en situación de estas dos imágenes y ahora y ahora hablamos tranquilamente bueno a nivel artístico olvidados del tema artístico es una de foto no pretende ser una buena foto sino que una foto de testeo de hecho hecho una cosa mal he cambiado el punto de visión de la foto y lo he hecho mal pero iba con prisa como casi siempre y ya digo bueno pues lo dejo así vale porque evidentemente no tienen el mismo ángulo de visión una foto que otra el cambio de ángulo de visión es que en esta foto de aquí me he tenido que echar más para atrás con el trípode para esto está hecho con trípode con toda la pesca tiene la misma perspectiva el mismo ángulo de visión y tal pero me tengo que echar para atrás porque si no no me cabía la foto en la imagen vale por eso aquí sale una farola que aquí no está porque aquí estaba más adelante vale el porqué de esto es porque aquí tengo más angular que aquí vale bien una cosa que sobresale mucho evidentemente es el tema de la deformación la parte de que haya cambiado un poco el ángulo es verdad que está foto mantiene mucho mejor las proporciones que ésta o que me decís no juan constantín bienvenido pregunta de ignorante para que usas trípode a esas horas pues álvaro porque estaba de pruebas tío porque estaba porque no quería que hubiera ningún tipo de error y quería que las imágenes fueran lo más parecidas posible entre ésta y otras que he hecho son exactamente iguales que es lo que yo quería pero claro al meter este punto de distorsión que se me ha ocurrido ya me he movido ya no me ha valido el tema no pero si me vale para poder asegurar que a esas horas con una esto está hecho con una apertura de siquiera vamos a verlo información del archivo f 2 con 8 1 partido 3200 o sea esto no está trepidado ni queriendo vale sabiendo para confirmar que esto no puede estar trepidado de ninguna de ninguna de las maneras pasaba mucho la cámara acostumbrado al juguete de cámara que tiene correcto carlos riga 5 menos trípode y más bien gracias te permito gracias a los cinco bits que has donado tan amablemente te permito esa chorrada pero si necesito más y verdaderamente que le pesa el equipo de aquí como os gusta meterse conmigo un trípode para que no salga movida con la basura de estabilización que tiene son incluso costando 4000 euros la cámara no oye pues bastante bien la estabilización de la de la r4 es una de las cosas que me ha sorprendido para bien va mejor que de otras son y que probado yo os lo digo pero bueno el tipo de era para que no saliera trepidación para que no pasara nada vale y he hecho estas fotos y nos vamos a acercar a las fotos al centro de la imagen aquí en la virgencita no se me deja esto claro oigo creo que la liado totalmente no hace falta tanto y ahora ponemos para acá la virgencita está ahí está vamos a hacer lo mismo vale no estamos viendo al centro de la imagen es como una cosa muy evidente no sitio dentro de la imagen qué tal como las veis veis no estáis mucha diferencia o sea lo que quiero es que me contéis qué tal veis la una y la otra estamos mirando al centro de la imagen totalmente de acuerdo de que es el punto de más nitidez de la foto de cualquier foto de cualquier objetivo de cualquier cámara de cualquier equipo foto fotográfico veis alguna más nítida que otras veis más o menos que me decís que me decís a ver quiero leeros por poco va manuel veiga es un genio del humor mira pasa por mí es eso yo hay viñeteo en el fondo en la foto de la derecha o es cosa mía foto de la derecha en esta ahora lo vemos ahora lo vemos puede ser puede ser pero debe de haber poco puede ser más nitidez en la de la derecha la derecha está más nítida bien la de la derecha está más nítida pero se nota mucho porque yo no noto una diferencia muy grande eso eso es lo que yo quería hacer con vosotros esto tiene como más luz esto está como más quemada verdad todos coincidimos yo también en que aquí más nítida pero estamos analizando la foto digamos un poquito mira que te diga azul no si no te hay bastante diferencia de nitidez yo no tengo tanta diferencia de nitidez igual soy yo pero lo que sí noto es que aquí se me ha colado más luz en la foto no sé por qué porque los parámetros eran los mismos y entonces vemos que estas piedras de aquí estos sillares de aquí están más blancos el color cambia radicalmente y eso es ese cambio de tonalidad de colores es por los diferentes objetivos y en las piedras también pero además aquí como que hay más luz no sé por qué no ver más contraste como hacer que tiene más micro contraste la de la derecha colores más fiables y más nítidos bien 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 eso sí eso sí estamos de acuerdo si nos vamos a la esquina entonces sí que gana por por goleada la de la derecha ahora veremos la foto entera porque hablabais de un poco de viñeteo puede ser pero no mucho aquí sí que se nota un montón aquí sí que se nota un montón o yo lo he notado mucho espérate que cargue la foto que tiene que cargar veis volvemos al tema del color diferente pero sobre todo aquí sí que en el borde sí que se nota la diferencia de nitidez fijaros como aquí no vemos apenas nitidez en en esta zona de aquí mientras que aquí la imagen es mucho más nítida más apagada me ha pillado una palomilla por ahí volando más apagada pero más nítida la cámara es la misma pablo santa cruz la cámara es la misma lo que cambia es la lente vale aquí si estamos de acuerdo todos que ésta tiene más nitidad que ésta no hay no hay duda pero una vez que nos vamos del centro o sea una vez que nos vamos del de la vamos a ponerla ya nos vamos al centro yo no veo tanta diferencia entre ésta y ésta sí hombre aquí un poco de viñeteo lleváis razón pero la verdad es que es muy poco ya os digo que este objetivo está abierto a todo lo que da y éste no así que es lógico que aquí hay un poco de viñeteo pero muy poco muy poco vale bueno pues os comento os comento la cámara con la que dispararon los dos ha sido con la 7r4 vale mi charraco irracional la de la derecha que efectivamente tiene un poquito más de calidad está hecho con este objetivo con el g master 12 24 f 2 con 8 vale y más o menos que sí sí y la de la izquierda está hecha con la misma cámara pero con el objetivo que me está grabando ahora mismo con el sigma 16 milímetros f 1.4 a 2.2 está está hecha 2.8 que es la máxima apertura de la lente está hecha está hecha 2.2 pero evidentemente con el recorte de la psc por eso me he tenido que echar más para atrás y ya la liado un poco en el en el en el ajuste bueno como lo veis como veis las diferencias entre una y otro bueno ya está ahí voy yo lo que dice manuel va hecha además 2.600 2.600 euros de diferencia estamos hablando que ésta está hecha con un objetivo de unos 400 euros y está con uno de unos 3.000 tiene más contrastes tiene más nitidez esta sobre todo en la esquina se nota pero pero estos son 3.000 euros y estos son 400 y esto es a psc si ha sido una paranoia de las mías pero es que luego empieza a tener discusiones que es que bueno es que los g masters son la repolla es una repolla de caros eso seguro pero sí sí vale pero yo no veo tanta diferencia que valiendo 2.400 euros más no merece la pena hombre bien claro claro no pablo la de la derecha no tiene viñeteo por varias razones es decir aquí vamos a ver al cesar lo que es del cesar que estamos hablando de una lenta de 3.000 pavos que mala no es ni mucho menos pero pero hay que ser honesto esto está abierto esto está el que pasa por ahí que pasa por ahí algo ha pasado bueno ahora me enteraré ahora me enteraré esta la de la derecha está hecha con una lente full frame en una full frame y además hambre blinding ha llegado a la ciudad pues bienvenido muchas gracias por entrar y está hecha 2.8 que es la máxima apertura de la lente y por lo tanto por mucho que ajustes por mucho que trabajes el fabricante lo de que tenga poco viñeteo siempre algo tiene verdaderamente tiene muy poco y además el vídeo donde mejor se ve es en el cielo azul este como un plato que tengo aquí y tiene muy poco y está evidentemente tiene el recorte de absc no está a su máxima apertura con lo cual esta está a 2.2 vale he sido he querido no he abierto 1.4 pero lo he dejado a 2.2 que es mucha apertura y ahí ya empieza a perder nitidez si yo esto lo hago a 2.8 que era como estaba este o tal pero bueno por ser justos no he querido cerrar más si yo cierro más esto gana nitidez os digo yo que esto gana nitidez me compro un sigma art mil veces antes que un g master y cuesta menos de la mitad pero es que os voy a enseñar otra foto vale esperad que la prepare os voy a enseñar otra foto que esta además tengo un problema porque no sé que ha pasado de verdad que no sé que ha pasado aquí porque por eso estoy siendo intentando ser súper súper honesto no os he puesto primero la que ocurre lo que es lógico vale ahora voy a enseñar la que lo que ocurre que no lo que no es lógico al menos para mí no es lógico esto os pongo esto vale y atención aquí es donde ha ocurrido lo que no sé por qué ha ocurrido desconozco dos fotos esta ya ha pasado por las dos las dos han pasado por no las dos no una pasado por live room para recortarla para dejar más o menos exactamente la misma imagen porque evidentemente una está hecha con el objetivo 8 con el 12 24 y master y la otra está hecha con el 16 milímetros ya no hay misterio vale entonces si yo me meto aquí y hago un zoom guapo que veamos mira esto que se ve muy bien la casita las las rejas el tejado de la casita y el la sierra de fondo vale ahora voy a hacer lo mismo aquí ahora esto me lo explicáis porque no sé qué ha pasado aquí las fotos ya os adelanto que están hechos exactamente igual con trípode a esta hora como dice álvaro que qué hago yo con trípode hasta ahora pues para que no haya duda de que esto está bien ahora qué ahora qué cuál está más nítida ya os digo lo podéis estar leyendo arriba pero por si no este es el sigma y este es el g master la de la derecha está más nítida yo te digo Manuel que claro con el streaming no se ve lo mismo aquí en la pantalla del ordenador se ve bastante más nítida por eso me he quedado así diciendo como la velocidad de disparo de ésta porque claro aunque esté hecha con trípode a plena luz del día diga a ver si he metido la pata en la velocidad de disparo la velocidad disparo de ésta es de 601 partido por 640 partes de segundo lo digo por si alguien piensa nuestra pues está trepidada la habrás hecho muy lenta está con trípode estamos hablando de un gran angular a 24 milímetros no perdón a 16 milímetros en gran angular y 16 milímetros para que fuera equivalente a aquel en trípode con una luz que me pegaba el sol en el cogote que me iba a morir y la velocidad es 1 partido 640 más lo puedo enseñar vamos no aquí no hay trampa ni cartón información creo que os lo estoy diciendo en memoria pero creo que es 1 partido 640 1 partido 640 y a efe 5 con 6 nada de de ponerlo a un efe muy cerrado ni muy abierto un efe intermedio hay que la he cerrado mi caché en mi vida que listo soy he cerrado la imagen y la otra la otra la otra vamos aquí vale nos hacemos a trabajar el mismo ejercicio nos vamos al mismo sitio en la zona hay un poquito más cerca más o menos así y ésta estaba hecha a 5 con 6 vale a efe 5 con 6 también una parte de 640 lo mismo 20 para 20 para una foto con la otra solo que una está hecha con el g master y la otra con él con el sigma y curiosamente esa está infinitamente más nítida que ésta hay que seguir haciendo pruebas pero que me decís a ver os voy a leer os voy a leer me voy aquí y os leo a ver qué me decís a ver qué me decís que me habéis dicho muchas cosas a todos 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 que decís un poquito más pero derecha para mí en la montaña se nota bastante sí sí en las ventanas laterales y se nota más pues la de la derecha está mucho más nítida joder y más está al final es no sé una broma una broma jose dice lo que pasa es que esa cámara al tener tantos megapíxeles le pones una lente a psc y sigue teniendo mucha calidad pero a una full frame de 24 megapíxeles le pones la lente a psc y al hacer el recorte se nota muchísimo mira vamos a ver jose te voy a rabiar mucho te voy a rabiar mucho hace un tiempo hice yo un vídeo en el que probaba el g master 1635 y se me criticó muchísimo en el grupo de telegram porque él el embudo de la calidad de toda la imagen que yo estaba haciendo que yo estaba haciendo una barbaridad está haciendo una barbaridad porque estaba poniendo el g master el 1635 en mi cámara a psc y claro ahí el punto de embudo de la calidad no era el g master era mi cámara de mí mi triste sony a psc de 24 megapíxeles que no le sacaba el rendimiento que le tenía que sacar a la lente bueno pues ahora he hecho lo mismo pero con un tocho de cámara de 4000 pavos full frame sony a 7 r4 pues las conclusiones son las mismas en una en una de las dos fotos que os he enseñado gana el g master pero no por mucho y en la otra no sé por qué he revisado varias veces digo en serio sí 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 ya habéis visto 600 1 partido 640 no tiene nada raro 5.6 de apertura gana el que me está grabando ahora mismo el sigma de 400 pavos yo la conclusión a la que salgo a la que saco o la conclusión que saco perdón que ya no sé lo que ni lo que digo es que verdaderamente los g masters son muy buenos las las lentes son y son muy buenas pero valen lo que nos piden por ellas que se te piden 3000 pavos por esta hostia de 3000 pavos primo que no es que no es que uno valga 400 y el otro valga 700 no 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 que estamos hablando de una lente de 400 a una de 3000 pavos ahora ya no hay dónde está ahora el el embudo de calidad que me decíais está porque ahora ya lo he disparado con una 7 r4 para lo mejor es que la unidad está mal lo que lo que vosotros queráis pero a los ochos me remito a ver que os habéis puesto lo cual me alegra voy a escurar los otros un momentito 90 y todo que tengo el sigma y el nítido es verdad pero bueno si comparas el precio y la serie y pues no lo crees pero hablamos de 3000 pavos correcto las lentes de sony son una basura comparado con las de otras marcas y es la realidad son y no destaca por sus lentes hombre los y máster tienen un famón de la leche josé yo sé que tú estás diciendo eso porque tú eres muy son muy nico pero los son y las y máster tienen un montón de fama buenas tardes se va bienvenida a un placer tenerte por aquí conclusión el problema es que son y carlos ríaz estaba y calladillo pero estaba atento que te parece carlos me interesa tu opinión y dime dime aparte que el problema son y según tú yo no creo que el problema sea son y yo trabajo con son y estoy muy contento pero pero si soy crítico con el tema de y máster porque todo lo que ha caído en mis manos que no uso en mi trabajo normal full frame sony con y máster pero de verdad yo la primera vez me pasó con el 16-35 esto va a ser la re hostia lo voy a poner en la psc claro digo tío pues no pues tampoco lo veo tantas claro porque estás haciendo de embudo de no sé qué y yo decía mira yo a mis 40 tacos me parece que esto no es tan así pero vale coño pues ahora tengo una full frame para probarlo es que lo he hecho acaso te voy a probar nombre a ver qué tal pues toma que croma castillas de goma te doy la razón allí máster está sobrevalorado coño no pilotas hoy el carro rígado pilota macro hay que te lía te lías en el chat que es lógico macro hay eso no es calor rígado estamos exactamente lo mismo la no nos da lo mismo tu pilota macro hay alguien quiero pilota la dices igual dice de que habla este hombre sigma fábrica lentes de mucha calidad la gama art no tiene nada que envidiar a la lenta es mucho más caras lleva muchos años utilizando lentes sigma art en moda y public en su interés es extraordinaria si hayan tricks man totalmente de acuerdo además la serie art pues lo buscan fotógrafos de todas las marcas y de todas las nacionalidades para trabajar con ella está claro que estamos hablando de unas lentes de extrema calidad pero esta lente que yo estoy hablando sabes cuál es este a psc no es y para para psc de sony sigma no fabrica art sería fabrica la serie contemporánea que en principio es más baja de nivel lo que pasa que es muy buena que yo he comparado está esta lente con una lente de sony y g y me ha y me ha gustado y me daban más o menos la misma calidad vale una lente muy buena de sony que es de la serie y no sé si alguien muy técnico me explica que es que la lente de de full frame está optimizada para full frame y la lente de a psc está optimizada para psc y que por eso la diferencia de calidad vale pues entonces me voy a lo otro para que porra me compre una full frame si no porque es que si entras en full frame porque tienes todas las gamas y master por ejemplo en sony que no tienes y al final voy a hacer lo mismo con mi seis mil trescientos y el objetivo de 400 pavos me gasto mil pavos en vez de siete mil que vale esto estos son siete mil pavos cuerpo y lento repito y cuando haga el vídeo de análisis lo diré yo por siete mil pavos pido crema pero cremita que estamos hablando de siete mil pavos no de una cosilla y no no siete mil pavazos tiene que ser dios ahí lo dejo y el objetivo del que estamos hablando para quien decía lo de la serie art es que no es art es esto voy a buscar por aquí en en amazon esto que es esto es amazon pero no es amazon aquí tengo amazon el objetivo sigma lo sacaba 20 mil veces ya es un análisis del objetivo en mi canal es una maravilla de objetivo para mi cámara sin duda es este objetivo de aquí ya se me ha quedado el café ay dios mío este objetivo de aquí vale sigma art digo sigma 16 milímetros f 1.8 contemporáneo art objetivo para sony en color negro esa psc tiene una apertura 1.4 en su máxima apertura y vale la friolera de 389 euros vale así que es un objetivo a psc cuando lo meto en la cámara está pues tiene que recortar a psc no estoy trabajando con todos con los 61 megapíxeles que tiene blablabla así que sí si yo estoy haciendo una prueba de coña comparando óptica y de verdad que me lo explica algún ingeniero porque yo no le veo lógica vale es el objetivo qué decir viva en las cámaras objetivos de pobres viva la mujer madre mía viva la psc viva que viva psc bueno pues si está disparando con la full frame chicos no con la psc viva con urbain de vendetta yo piloto lo que haga falta dice macro hay pidas crema y after sun por ese precio pero crema ter sony y el masajista o la masajista que me lo dé vamos allá me contarás la comparación justa sería comparar dos lentes de la misma focal y apertura un g master y otro no hay si sería la comparación justa no esa que es lente de distintos sistemas ya 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 a ver jose aquí ni justicia ni leches también voy a poner muy poco borde ni justicia ni hostias primero voy a comprar lo que me dé la gana para empezar y segundo es muy justo comparar un objetivo de 400 papeles en una cámara que es un tochazo y que por lo tanto no hace embudo ni ni limitación ni hostias con otro que vale 3.000 pavos y si yo hago así clic sin preocuparme de nada más sin ni siquiera tener que que poner un trípode como he puesto hago así clic con el de 3.000 pavos y hago así clic con el de 400 la diferencia tenía que ser de la hostia tenías que mirar y decir cojones pues claro por eso vale este 3.000 pavos y este vale 400 así de claro y si soy un ceporro pues llamadme ceporro y me encuentro que no es así y yo he visto ojo que ahora le voy a echar una flor a nikon que tanto te rabias tú de que no he hecho flores a nikon yo he visto eso con objetivos nikon nikon yo tengo creo que alguna vez lo contado la historia un amigo que he visto las fotos no estaba con él desgraciadamente porque son fotos del desierto de namibia que ya me hubiera gustado a mí ir a ese viaje a hacer fotos y era un safari fotográfico y él iba pues con una cámara muy sencillita desde nikon y sobre todo con una lente tan round de estas de mucho distancia rango de distancia focal que a mí no me gustan que la tengo analizada en el canal porque me dejó que la analizara un 18 400 es una barbaridad si es una locura y al lado tenía un colega que iba con un objetivo ni core que vale 6.000 pavos el objetivo sea el doble que esto 6.000 pavos de objetivo y es un 400 milímetros o 600 milímetros no me acuerdo si es pero la misma la misma focal los dos cuando el tipo hacía con el zoom a tope no creo que 600 milímetros 600 milímetros efe 4 ya está fijo es un tocho así y vale lo más barato que te lo encuentras a ellos 7.000 pavos y tú veías lo que hemos hecho ahora tú veías las fotos que había hecho con el tamron todoterreno y el otro con el objetivo tochazo de nikon la una al lado de la otra de la misma leona a la misma distancia estando una en una ventanilla y el otro en la ventanilla al lado del coche y te entraban ganas de llorar con las del tamro literalmente te entraban ganas de llorar con uno veías una masijo de cosas ahí que era la del tanro y con el otro veis le contaban los pelos al león pero claro decía bueno era era lo lógico lo coherente esto es un tochazo de objetivo esto es un objetivo muy mediocre y se comportan como debe pero ya que no veo eso ahí lo dejo el año sirve tiene toda la razón muchas gracias no vale la pena una lente de ese precio con tan pocas mejoras de todo todo pues si yo son y con 60 milímetros más que 60 milímetros 2 con 8 con el adaptador en mi sony a 6300 es una maravilla es que de las mejores cosas que tiene nikon o que ha tenido ni con eso existe en su etapa anterior y esperemos que siga con ello en la etapa zeta y ahora otra florecita ni con que luego me dice jose que no le he hecho ninguna es la calidad de sus lentes o sea nikon siempre ha hecho los micor han sido la hostia siempre yo también analicé en el canal con un adaptador en mi sony el micor antiguo que hay una versión más moderna que además es macro te lo digo manuel que me estás diciendo el micor nikon nikon 105 f2 con 8 macro no 60 105 eso es la hostia y tiene una calidad que te mueres tío pero que te mueres a los objetivos nikon son la repera así de claro así de claro